En este video tutorial vamos a aprender a cómo usar dos herramientas dentro del programa del modelador Rhino que son las herramientas retorcer y a usar, son dos herramientas sencillas que sirven para deformar objetos sólidos de tal manera de conseguir formas relativamente complejas que en otro programa o de otra manera se complejizaría mucho. En primer lugar lo que vamos a hacer es crear una superficie, para ello utilizaremos un plano rectangular a partir de dos puntos que situaremos sobre el plano. Una vez situamos esta superficie vamos a cambiar el modo de visualización para poder ver a nivel de transparencia estas superficies y vamos a realizar una extrusión escribiendo el comando extrusión de superficie para poder dar altura a este elemento. Aproximadamente daremos una altura de estas proporciones para que se pueda apreciar con más claridad las diferentes herramientas y las deformaciones del objeto. Hacemos clic y vemos cómo se ha generado un prisma vertical con las seis caras que lo componen cerradas, o sea en forma de sólido. A este prisma ya teníamos configuradas las capas, vamos a cambiarlo de capa para trabajar de una manera más ordenada. Una vez tenemos este modelo lo que realizaremos será la primera operación que va a ser a usar. Nos vamos a la pestaña transformar y bajamos hasta la herramienta a usar. Hacemos clic y en este momento nos piden con qué objetos queremos trabajar. Seleccionamos el prisma, damos enter y nos pide el inicio del eje para usar. Este eje es similar a los ejes que se piden en las herramientas de rotación o de simetría. Para ello nos iremos a la vista superior y aproximadamente seleccionaremos un punto en el centro de la base del prisma. Una vez seleccionamos ese punto nos pide el final del eje a usar. Entonces apretando el botón shift podemos bloquear en los sentidos ortogonales el cursor y en la vista derecha vamos a hacer para que sea un eje vertical. Damos clic y ahora nos pide la distancia inicial. Esta distancia nos ayudará porque es como una referencia entre punto final y el punto donde queremos que llegue o termine el ausado, digamos, se puede llamar así. Nosotros lo que hacemos es también apretando el botón shift para bloquear en sentido ortogonal el cursor vamos a hacer clic en cualquier punto del espacio y a partir de ahí reducimos la parte superior del prisma hasta obtener la forma deseada. En este caso será más o menos por aquí. Vemos cómo se ha comprimido la parte superior del prisma de una manera sencilla utilizando esta herramienta a usar. El siguiente paso de este video tutorial será mostrar la herramienta retorcer. Para ello nos iremos a la misma pestaña que usamos anteriormente, transformar y dentro de ahí encontraremos retorcer. Esta herramienta lo que hará será rotar de forma regular el prisma según las distancias y los ejes que demos. Esto se refiere a que si nosotros estiramos más o menos el eje de rotación podremos rotar sólo una parte del prisma o la totalidad del mismo. En este caso vamos a rotar la totalidad. Entonces para utilizar esta herramienta vamos a seguir los pasos que se nos piden que del mismo modo que el anterior es seleccionar el objeto que vamos a retorcer, presionamos Enter y nos pide de igual manera el inicio del eje de torsión. Más o menos seleccionamos un punto de la base en el que podamos trabajar. Lo ideal sería que pueda ser un punto medio y de ahí apretando el botón Shift marcar un eje vertical sobre el que trabajar. Una vez marcado esto nos pide una distancia que podremos marcar del mismo modo anterior y realizamos la rotación rotando el mouse en la ventana superior. Vemos que podemos dar todas las vueltas, rotar todo el ángulo que nosotros queramos. Aquí en la pestaña de abajo podemos ver el ángulo que estamos rotando. En este caso nosotros para a modo de ejemplo vamos a rotar 180 grados que escribiremos con el en datos numéricos. Hacemos clic y vemos cómo la base se rotó generando un volumen mucho más complejo. En este caso se rotó la base ya que el punto inicial que nosotros utilizamos fue el lado de arriba, la parte superior del prisma. En el caso que nosotros queramos rotar de forma inversa, quiere decir dejar la base en el punto en el que está y rotar la parte superior, volvemos para atrás, volvemos a seleccionar la herramienta retorcer, seleccionamos el objeto y seleccionamos un punto inferior del prisma. Vemos ahí cómo ahora nos pide que completemos el eje y lo completamos hacia la parte superior del prisma. Presionamos y del mismo modo nos pide un punto de referencia donde empezar la rotación. Seleccionamos cualquier punto de referencia y empezamos a ver cómo se rota la parte superior esta vez del prisma y no la parte inferior como anteriormente nos había sucedido. Según lo que rotemos el modelo se deformará en mayor o menor medida. En este caso volvemos a poner 180 grados de rotación, presionamos enter y vemos cómo el modelo se rotó ese ángulo que nosotros habíamos especificado. Una vez tenemos este modelo, a modo de ejemplo lo que explicaremos a continuación será cómo adaptar a las caras de un prisma o de un modelo complejo cualquier tipo de elemento en 2D o en 3D para poder otorgarle mayor complejidad y poder empezar a trabajar en un aspecto más arquitectónico del modelo. Para ello vamos a utilizar una serie de herramientas que concluirán en la herramienta fluir por superficie que nos permitirá esto que acabamos de explicar, que sería llevar a las caras del modelo cualquier tipo de patrón o cualquier tipo de diseño que hayamos hecho en 2 dimensiones sobre el plano. Para ello lo primero que vamos a hacer nos dirigiremos a la pestaña curva y ahí abajo del todo tenemos curva desde objeto. En este caso nos permitirá crear unas curvas llamadas V que lo que hacen es la forma de la cara por más que esté retorcida la extenderá en el plano de la superficie con su dimensión para que nosotros sobre ese plano de trabajo podamos dibujar y realizar el modelo que más nos interese. Para ello haremos clic en crear curvas y nos pide seleccionar la superficie que queremos crear. Seleccionamos una de las caras y presionamos Enter. Vemos como esa cara se estiró y se puso sobre el plano de trabajo XI para que nosotros después podamos interactuar con ella. En realidad lo que obtenemos ahí es la verdadera magnitud estirada de lo que es la superficie que en el volumen está retorcida. En este momento nosotros, queda a criterio de cada uno, se puede realizar cualquier tipo de patrón o de superficie o diseño para trabajar y colocar sobre el prisma que nosotros estamos trabajando y que queremos arquitecturizar y dar un aspecto más arquitectónico. Para ello, a modo de ejemplo, lo que vamos a hacer es crear una superficie. En primer lugar, esta superficie será una superficie de referencia que para ordenar lo que haremos es cambiar de capa para trasladarla a una capa preconfigurada que había puesto como elementos base para fluir. Una vez tenemos esa superficie, esa superficie nos servirá de base para la herramienta que más tarde comentaremos que es la de fluir. Sobre esta superficie, nosotros generaremos un panel creando otra superficie, pero ya no usando completamente todo el área que tenemos disponible, sino que más o menos de estas dimensiones y es una superficie que posteriormente con el mismo comando que utilizamos anteriormente de extruir, extrusión de superficie, le daremos un espesor para empezar a trabajar y poder a través de operaciones booleanas poder perforarlo y darle alguna característica que a nosotros nos interese. Una vez otorgado profundidad, con cualquiera de los prismas vamos a poner un cilindro en este caso, lo llevamos hacia el panel y a este prisma lo que vamos a hacer es restarlo a la superficie, a la caja o al prisma que habíamos usado anteriormente que servirá como panel. Para ello nos iremos a estos íconos que son de operaciones booleanas y ejecutaremos la herramienta diferencia booleana. Para ello nos piden la superficie desde la que sustraer, seleccionamos el elemento panel y en este caso nos pide la herramienta con la que sustraer, o sea, el cilindro. Presionamos Enter y vemos como el cilindro ha extraído la superficie que coincidía con el panel, se ha extraído y se ha restado de tal manera que ocurrió una perforación. Más allá de eso, también otro de los ejemplos que podríamos usar sería realizar una polilínea con un patrón que nosotros consideremos y sobre esa polilínea utilizar una tubería. Como sería, nosotros podemos seleccionar toda la polilínea que hemos creado anteriormente y escribir en la barra de comandos tubería. En este momento nos pide un radio inicial que será el radio que tendrá la tubería que nosotros queramos crear. En este caso, nosotros vamos a poner 0.5 para que nos dé una proporción que nos interese a fines del proyecto, del diseño. Seleccionamos Enter nos pide un radio final mantenemos para que la tubería sea regular y nos dice que presionemos Intro para terminar. En este caso nos está generando una tubería con estas características y siguiendo la polilínea que nosotros habíamos creado. Un elemento importante que tenemos que tener en cuenta es que para realizar el fluido es necesario que todo el diseño y todo el patrón que nosotros dibujemos quede incluido dentro de la superficie que nosotros habíamos creado con la herramienta Crear Curvas UV. Para ello entonces, antes de generar las tuberías recortaremos a partir de la curva perimetral el excedente que quedó de la polilínea. Entonces, a modo de ejemplo realizaremos para repasar de nuevo la tubería para poder ver cómo se hace. Seleccionamos la herramienta tubería seleccionamos la cara asignamos el radio que nos interesa radio inicial y radio final y presionamos Enter y se crea la tubería. Si nosotros seleccionamos todas las líneas que queremos hacer tubería y ejecutamos el mismo comando automáticamente dando el radio que nos solicita se generan todas las tuberías al mismo tiempo y no tendremos que estar una por una seleccionando y configurando para realizar esto. Para continuar con el video tutorial continuamos con un diseño que estuve trabajando a modo de ejemplo para ver cómo funcionaría lo que sería la herramienta Fluir. Para usar Fluir y facilitar un poco el uso de esta herramienta se pueden todos los elementos que hemos creado anteriormente como ven tuberías de color verde y un panel mucho más perforado que sería de color azul en este caso lo que hice fue agrupar todos estos elementos para poder seleccionarlos de manera más sencilla. En este momento lo que haremos será ejecutar el comando Fluir por superficie y para ello nos dicen seleccionemos los objetos que queremos fluir sobre la superficie. En este caso seleccionaremos todo el grupo y presionaremos Enter y nos dice y nos pide la superficie base sobre la que queremos trabajar. Esta es la superficie que nosotros creamos al principio que explicaba que era para poder hacer coincidir esta superficie con la superficie de destino que sería que está en el prisma que es la retorcida. Seleccionamos esta superficie y en este caso ya nos pide superficie de destino en donde seleccionaremos la superficie incluida en el prisma retorcido. La seleccionamos y automáticamente empieza a trabajar y vemos como todo el diseño y todo el panel que nosotros hemos generado se está creando y se lleva directamente hacia el prisma. Podemos repetir la misma herramienta fluir por superficie volver a seleccionar el agrupamiento que nosotros teníamos presionar Enter seleccionar nuevamente la superficie base y como superficie de destino dar la otra cara del prisma que nosotros estamos trabajando. Podemos ver cómo en este momento el patrón que nosotros diseñamos en el plano dos dimensiones sobre la superficie que creamos a partir de curvas UV se trasladó a lo que serían las caras mayores del prisma que estamos trabajando y que estamos intentando arquitecturizar. Para terminar el ejemplo que estamos realizando lo que haremos será fluir por superficie las caras menores del prisma con este patrón a partir de superficies que generamos anteriormente. Seleccionamos fluir por superficie de la misma manera que antes y nos pide que seleccionemos el conjunto que vamos a fluir. A partir de ahí presionamos Enter seleccionamos la superficie base que servirá de apoyo o de referencia y la superficie y la superficie de destino en donde terminará o en donde queremos aplicar el modelo que nosotros hemos diseñado. Seleccionamos una de las caras menores y vemos como las tuberías automáticamente se han trasladado a lo que serían las caras menores del prisma. Del mismo modo seleccionamos de nuevo el comando fluir por superficie seleccionamos el agrupamiento la superficie base y como superficie de destino la otra cara menor del prisma. Podemos ver que ahora tenemos un prisma en donde hemos aplicado la herramienta usar la herramienta retorcer dándole complejidad al modelo base y a partir de ahí hemos modificado las características de cada una de las caras que componen en este prisma para darle algún aspecto arquitectónico o características arquitectónicas que sean que estén de acuerdo al proyecto o al diseño que nosotros queremos realizar. en sí para darle en este prisma de acción Gracias.